i qué pasó abejas uy 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 ven ya esperate esperate mira mira si ahí veamos imagínese como te hubiera agarrado la cabeza bueno gente miren aquí vamos ya listo con las parrillas para el río vamos con los vecinos ni les he dicho que voy a grabar ven aquí llevo un cafecito yo ve saludos al muñeco que me regaló este esta taza que es una es un lente como un lente de cámara bien bonito y aquí anduve buscando los brises vamos aquí la anduve buscando porque estos días allá en los ríos están gozados unas valladas pero aquí vamos gente entonces vamos para Chalatendango allá en Nueva Concepción ahí está el cric el cric ay jajajaja mira quizás vas a poner mi bolsón ahí también si un momento es que yo con unos gana anda anda grabando pues a ver con Fátima ah si que a ti me dice Luis ahí para pasar al al saltón ajá ahí está la entrada chalcocollo como dice ahí? chalcocollo chalcocollo ah la quito mira yo cantando ya la mando a miguel hay gente que llegamos aquí a los que mando a don alejandro ah va imagínate ya te vuelvo a comprar que hay un chanclo ahí mira vamos a contar las orquídeas buenas bueno bueno gente miren venimos aquí nuevamente miren qué chulada aquí es que aquí sí nos ha gustado los malos gente que ven yo limpie la vez pasada hay un vídeo donde limpie y miren pero bueno hoy traje bolsita yo también para siempre llevarme a la basura pero no te había metido pero el agua es bien bonita aquí no he probado tirar el anzuelo mira aquí arriba pero que aquí algo pachito va a miren gente ahí el vecino kevin el vecino y amigo kevin aquí hemos andado gente aquí vamos a andar otra vez vamos a andar un paseo familiar aquí con los amigos de aquí con el amigo kevin este tipo tal como acuérdate ahí pero vamos a andar aquí con la familia de él vamos a ir a dejar todo eso recogido ahora miren gente no hombre gente no entiendo en qué cabeza llegan a los lugares así y dejan la basura gente vamos a caer y aquí vamos a bajar ya aprendieron gente el fuego de gente que vino con todo a ver sí ¿Qué pasó? ¿Abejas? Uy, 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 uy Ven ya Esperate, esperate, esperate No, la agarre así Mira, ella era negra Uy, hija Ahí hubiéramos comido Imaginemos ahorita Como te hubiera quedado la cabeza No, ahí hubiéramos comido tamales ¿Cherenqueque o no? ¿Cherenqueque? ¿Qué cherenqueque o no? No, no los tengereches Como los bebeleches Los terengueches, los terengueches No, pero aquí es agua Bájate, miren, estos son los paseos que pueden venir a dar en familia Aquí, ahí, pues, ya saben Quieren venirme, yo esta es la cuarta o quinta vez que vengo aquí Pero porque es que esto es una belleza, gente Creo que de los lugares que más me he enamorado yo Allá están Allá descansando, miren Uy, estaba cambiando la línea Allá está el fuego Y aquí está la posita hermosa Coméntenme ahí, sí o no Que esto está chulo, gente Está, pero bonito, miren, ve Lo bonito que ya limpie la basura que había ahí Y ya dejó limpio otra vez, gente Espero que un día Sí Ej, sí Está hondo. ¡Venga, déjense! ¡No! ¡Prepárese! Está hondo. ¡Propa! ¡No! ¡No! ¡Si la entanto, dale, ya sabe cuántas de nada! ¡Guatezazo! ¡Es el puerto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Va, y va atrás! ¡Va! ¡Mamá! Ahí está todavía. ¿No le da cuatepeque más? ¿Qué más está conmigo? Ahí sí cae bastante. ¡Guapotillo! ¡Mamá! 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 ¿Qué onda ahí? ¡Mamá! ¿Qué onda ahí? Si está viendo este video, a mí lo que viene a agarrar aquí hoy, pa... Yo creo que es tilapia, bro. Es que es la tilapia macho, creo que cuando andan en bramas... Bueno, es que la tilapia creo que es... Ella puede cambiar de género. Bueno, no sé. Alguien que sepa de pescado... ¡Va! ¡Ya llevo ahí! ¡Ya salió el almuerzo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No creía, pa! ¡No creía, pa! ¿Qué le ha parecido aquí este? ¡Bien bonito! ¡Va, que está bonito! ¡Bien galán está la familia! ¡Va a mirar su papá ya está nadando, bro! ¡Ahí el palo hondo, va! ¡Ah! ¡Ya va a quedar trabado con la puerta! ¡Bus! ¡Hola! 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 ¡Ya agarré cuatro ya! ¡Tres plateadas! ¡Dos plateadas! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Las patricias! ¡Las patricias! ¡Pero el nadar le hace bien! ¡Pero el nadar le hace bien! ¡Pero el nadar le hace bien! ¡Miren gente! ¡Pero aquí están! ¡Lo que se puede venir a hacer aquí esta pocita! ¡Gracias ahí siempre a don Alejandro! ¡Que es el terreno de aquí! ¡Nota permiso! ¡Pero si ustedes vienen gente! ¡Es bien amable! ¡De hecho él nos ha prestado ahí unas sillas! ¡Y la mesita! ¡Y pues él nos dice! ¡No hombre! ¡Venganse! ¡Y pues miren qué bonito! Bueno, de hecho la vez pasada nos dijo ¡Venganse! ¡Yo pongo la gallina! ¡Pero aquí estamos gente! ¡Vamos a seguir arzuleando! ¡Vamos! ¡Miren qué bonito como está el agua aquí! ¡No hombre! ¡Clarita! 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 ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Sue la gente pedirle siempre! ¡Ay! ¡Las hormigas! ¡Por favor cuidemos estos lugares! ¡Brando! ¡Brando! ¡Pequemos pues! ¡Vamos a pescar! ¿A dónde vas? ¡No vamos a pescar! ¡Vamos pues! ¡Ya te dice el anzuelo ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos bonito! ¡Miren gente! ¡Cómo se mira de clarita el agua aquí! ¡Aquí! ¡Ah no hombre! ¡Aquí sí está hondo! ¡Ah! ¡Morciégalos! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Fíjense! ¡Aquí va a venir el anzuelo! ¡Ahí sí! ¡Por eso no quiero caminar sin giras! ¡Ahí sí se mira hondito! ¡Fíjense! ¡Aquí va! ¡Fíjate que sí se mira hondito aquí! ¡Vamos a venir a probar aquí! ¿A tirar? ¡Sí! ¡A solo medio probar! ¡Fíjense! ¡Gracias aquí a los vecinos que nos invitaron! ¡Venir aquí ahora! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Echalo mamita! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Yo es puro cucha! ¡Ve todo como! ¡Gracias! ¡Bueno pues miren! ¡Miren esta vista gente! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Provechito! ¡Pues agarran ahí! ¡Pues agarran ahí! ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Vamos oh! ¡Pues agarran! ¡Pues agarran! ¡Pues agarran! ¡Ay gente! ¡Qué bonito esto! aquí recomendado si quieren venir si es una marca de los lugares más bonitos que hemos venido, vamos a visitar, te gusta? me gusta, mira que está bonito, la vez pasada que venimos ya estaba así, me decido que ya está un poco más más turbio el lago, toda la gente que está bañando, no tanto, pero como ven toda la gente aquí bueno gente, miren, ya venimos a pasarla aquí todo el día, vamos a caer con lo hecho venimos a pasar el día, pero pues hay compromisos que tienen ahí que hacer, así que pues ya nos vamos bueno, son como las 3 de la tarde, ya nos vamos, este lugar nos ha encantado, a mi esposa, ahí a Kevin y a la familia de él también les ha encantado, pues lamentablemente pues nos tenemos que ir aquí no caernos, no me tiro porque aquí llevo la cebadera y llevo la recompensa del día ahora, pero espero antes que les haya gustado este video, vamos a, ¿a dónde ya vas a ir? vamos allá, vamos a bajar, dale coloche, tírate miren gente, aquí no vamos a bajar, ay no me quiero caer, miren, ay la parte triste del video, llegar a la conclusión, pero espero que les haya gustado gente, yo sé que es la quinta vez que vengo aquí y me imagino que pueden ser más, si ustedes quieren venir, solo avísennos y nosotros los podemos traer, ya ven cuánta gente viene aquí y es súper, súper bonito este río, el río Mojaflores, un día de estos vamos a ir allá a la zona del paterno, porque dicen que por allá nace el papaturro, no el paterno vamos a ver si vamos a ir con el amigo Leonardo y si usted es por ahí y pues nos quiere guiar o si quiere ir con nosotros también avísenos gente siempre por favor no bote la basura en cualquier lugar y si anda basura, llévese la gente miren qué bonito pasa aquí, en la orilla del río allá hay un sanjón que dicen que se puede anzulear pero bueno, ahorita lamentablemente ya nos vamos gente un lugar súper, súper bonito y pues bueno, se les quiere mucho besos, abrazos, salud y pues bueno, se les quiere mucho